Lo estamos logrando de manera pacífica y se calientan, yo ya soy del altiplano, aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Pero hay quienes insultan, pero no pasa de eso, no pasa de eso. Además, la esteridencia, los que me insultan se ven mal, además piensan que de esa manera adquieren relevancia, pues no. Y una cosa que es muy importante, la libertad de expresión, el que se garantice el derecho a disentir.